pues bienvenidos nuevamente a este que es mi hermoso huerto, bueno ahí va de a poco pero ahí va, aquí de este lado pueden ver mi romero, mi 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 romero que ya está súper grande y esta es una plantita de chile de árbol que ha dado, ambas han dado muchísimo muchísimo y me encanta las amo a las dos y pues esta canija de acá de romero bueno huele que les puedo contar delicioso y no fue tan difícil ponerla y que creciera así se tardó claro pero no fue tan difícil bueno en fin la receta de hoy es algo que bueno yo quiero hacer ahora recetas que nos apapachen que nos den como un abracito al corazón un abracito al alma porque siempre es bueno después de los tiempos pandemiosos y en cualquier momento es bueno comer algo que nos reconforte que nos haga muy muy felices a veces serán cosas como tipo un caldito de pollo con los tips buenísimos otras cosas que no sean tan saludables mmm impresionante pero igual van a ser deliciosas y que complementen y que nos hagan muy muy felices porque yo creo que es algo importantísimo y el día de hoy les voy a preparar algo que a mí me hace muy feliz me encanta comerlas me encanta pedirlas y cuando aprendí a prepararlas pues fui yo la más feliz porque si es una opción que yo pueda adaptar a los niveles de grasa a los niveles de diferentes ingredientes que ustedes ya verán que tiene y que las hace como muy mía no es como como mi receta que ahora comparto contigo para que a ti y a tu familia les hagan súper felices y cualquier duda pues me encantará ayudarlos como siempre como siempre bueno esa receta ya mucho choro no sé qué pero esas recetas son las alitas vali que yo amo 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 y realmente no está tan difícil prepararlos así es que que les parece si ya después de tanto rollo previo que es con mucho gusto bueno que les pasa si vamos no y al final si hay alguna duda algún tip final pues ya se los digo les parece vamos a ver los ingredientes muy bien pues vamos a empezar con la onda del empanizado vamos a poner los dos huevitos la crema esta es crema ácida en realidad podrían poner también media crema yo le puse crema ácida pero también con la otra queda la verdad bastante bien así es que es al gusto o a lo que tengas en casa verdad digámoslo así ahora un chorrito de leche evaporada o se hace de carnation una buena revolver de aquí para allá de acá para allá así el chiste pero el chiste es que quede súper integrado por la consistencia y para que no nos queden grumos miren así es la onda así debe de quedar muy bien esa primera parte ahora los polvitos esto es vamos a poner la harina en un recipiente dos tazas de harina ya debe de estar cernidita y ahora vamos a poner un toquecín de sal más o menos poco más o menos una cucharadita es un poco y el cálculo también pero es digamos una cucharadita un poco de pimienta recién molida de preferencia pero pues igual si tienen de la molida no se mortifiquen recuerden que esta onda es para apacharnos para apacharnos entonces no se complica ahora vamos a revolver también para integrar todo igual que nos queda una mezcolanza tremenda ahora ahí van las haritas limpias de plumitas las pueden cortar a la mitad yo aquí las puse juntas pero también puede ser la onda así partidas como les decía vamos a poner en la mezcla líquida le sacudimos el exceso así chiquitín 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 para que no quede demasiado así una cosa que no se pueda ahora lo pasamos a los polvos lo revolvemos lo pasamos de un lado del otro le damos un masajito sus palmaritas esto es pues obviamente para quitar el exceso y porque yo siento que si le damos palmaritas un abracito o sea cariñito a las haritas yo creo tengo la confección de que queda mucho mejor bueno el chiste es que ahora vamos a hacer lo mismo con todas las haritas que tengamos yo aquí tengo creo que cuatro o cinco si no me equivoco es que luego ya ni me cuenta me doy porque luego me las como ya quien se acuerda de la cantidad bueno y así queda esta es la onda como verán tiene bastante pero sin exceso ahora en aceite es súper caliente yo uso la freidora pero puede ser en un sartén con mucho aceite que las cubra completamente y que esté muy muy caliente sin que hume pero si muy muy caliente yo las dejé para que quedaran bien las deje en la freidora las deje 14 minutos pero hay que estar al pendiente porque cada freidora cada sartén es diferente miren nada más que chulada qué bonito que nos quedó ese crujiente y ahora las sacamos con unas pinzas porque si no te puedes quemar y pues tampoco queremos eso verdad así es que con mucho cuidado las sacamos de nuestro aceite llámese freidora llámese sartén lo que sea es bueno miren más que chulada qué bonitas que me quedaron bueno las vamos a poner por allá y ponemos la siguiente capa dependiendo obviamente la cantidad que tengan en las tandas el chiste es que no queden tantas en este caso yo les pongo las que quepan bien en la freidora y otra vez bueno ahora ya tenemos aquí aquí está nuestra salsa barbecue yo la hago pero pueden comprar de la que venden en el súper ya hecha y también se quitan de complicaciones a mí me gusta hacerla porque no me gusta tan picante y les puedo dejar con mucho gusto los ingredientes en la cajita si quieren que les haga un tutorial de sólo la salsa barbecue con mucho gusto díganme y los hago no saben qué rica que queda bueno chistes que la dejen todas súper embarradas de la salsa por así generoso generoso ahora vamos a lo rico bueno más rica también la parte rica que es el aderezo de luchis aquí le ponemos queso azul recuerden es este quesito que es de un olor muy fuerte que tiene que parece que tiene como hongos y de hecho si son hongos pero son hongos buenos a mí me fascina este queso me encanta para pastas y para muchas cosas pero en este caso vamos a hacer lo del bonito aderezo de luchis bueno dice el queso bien desmoronadito y le ponemos la media crema igual aquí puede ser crema ácida les quise poner los dos ejemplos para que vean que se puede usar sin ningún problema ambos quedan ricos la verdad no les voy a mentir entonces ahora vamos a revolver todo a que quede bien integrado ahí le vamos añadiendo más media crema o crema dependiendo la textura que cada quien quiera yo lo voy a dejar una textura media pero es al gusto no puede ser un poco más líquida mucha gente le gusta líquida bueno le quité todo con el de la globito batidor porque pues yo me quiero comer todo no le quiero dejar nada el globito ahora y lo integramos con la cuchara decidí hacerlo porque estaba quedando un poco densa entonces pues preferí con la cucharita de madera yo prefiero siempre hacer esas cosas con cuchara de madera pruebo y noté que le falta un poquito de sazón así es que ahí le va ahí le echo un poquitín de pimienta igual recién molida me gusta esa me encanta ese aparatito que tengo pero puede ser la que ya viene molida repito no se compliquen apapánchense con este guisadito de rica rica ricas alitas bueno ahí seguimos integrando todo muy riquete bien y entonces ahora si viene lo bueno que es probar agarramos nuestra alita le ponemos allí su rico manches de mantoja de cañón y le doy su mordida perdón este movimiento pero es que si le di la mordida de verdad y quedó súper rica puede ponerle a que ven a más hoy no manches esto lo hago y lo hago y me fascina y así queda qué tal a poco fue muy difícil yo creo que no verdad pero bueno si tienen alguna duda lo que sea pueden escribirme aquí abajo y yo con gusto les responderé o si alguna cantidad no les quedó clara o algo yo estoy viendo que mis ojitos se me hacen más chiquitos que de costumbre pero el sol me está dando a todo lo que da pero bueno ahí está antes de irnos quiero presumirles a otro bombón de mi jardín miren es mi plantita del bonsai de la abundancia es mi arbolito bonsai de la abundancia que estoy trabajando como saben los árboles bonsai llevan mucho tiempo este bebé mío ya tiene conmigo que está creciendo así para que estuviera así de esta manera son poquito más de tres años pero vean nada más que chulada poco no me está quedando bien hermosísimo bueno eso es lo que me parece muy bien en fin cualquiera que me necesite escribirme por favor no olviden compartir si les puede ser de beneficio para algún amigo o quien quieran un familiar dándselo para que les digan y sepan ellos cómo hacer sus alitas barbito me encantará verlos nuevamente por acá muchas gracias por estar aquí gracias gracias les mando un besote muchas gracias a todos